Hoy vamos a hablar de una trilogía de thriller doméstico. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, mi nombre es Eliana y este es mi canal Estado Lector. Por el título del vídeo saben que voy a hablar de la trilogía de la asistenta de Frieda Donsfaden, que realmente me enganchó de principio a fin, lo empecé a escuchar el año pasado por Libby, que es una aplicación donde puedes suscribirte a bibliotecas públicas y escuchar audiolibros o leerlos de forma legal. Les dejaré en el primer comentario toda la información para que se enteren de cómo se hace, pero el hecho es de que me pegué una enganchada terrible y creo que Frieda Donsfaden se va a volver una de esas escritoras recurrentes en el canal. Pero antes quiero hablar de Frieda Donsfaden, que es una escritora autopublicada, pero ya lleva más de 6 millones de copias vendidas. Ella insiste de que no escribe novelas como muy profundas, ni tampoco es Guerra y Paz lo que va a escribir, sino que lo que hace, lo hace para entretenerse y entretener a los demás y lo logra. Realmente me encanta la forma en la que ella escribe y aparte de todo es doctora y es madre de familia. Así que ver que ella realmente es una persona común, que ha logrado todo gracias a la autopublicación, me parece genial y me encanta. Y creo que ya está en el top de la New York Times, realmente ya está entre los más vendidos. Y los libros de los que voy a hablar el día de hoy fueron los primeros traducidos a nuestro idioma. Está La asistenta que se publicó en el 2022, El secreto de la asistenta que se publicó en el 2023 y La asistenta te vigila que se publicó este año y realmente da cierre, creo yo, a todo lo que es la serie de La asistenta. Esta historia es protagonizada por Millie, quien es una mujer que salió de la cárcel por algo que ocurrió en su pasado y en el primer libro es una de las partes del misterio de él. Y pues vamos a ver como ella trata de buscar trabajo, algo que se le dificulta un montón y como que no lo logra de una forma rápida y el trabajo que tuvo realmente no le fue tan bien y le tocó salir de allí y terminar durmiendo en un vehículo. Y como es ex convicta, pues obviamente si la embarra va a volver a la cárcel. Así que logra un puesto con una familia adinerada para ayudar a cuidar a su pequeña hija y en lo que es los quehaceres del hogar. Esta familia son los Wichelster. Ahí conoceremos a Nina, que es una mujer que en un principio cae bien, como que da buena espina, pero poco a poco nos damos cuenta de que ella no es muy normal y le hace la vida imposible a Millie. Realmente le hace pasar un pequeño infierno, pero ella todo lo que tiene que aguantar para mantener puesto y no ir a la cárcel va a ser bastante interesante. Ella también tiene un esposo que en apariencia podría decirse que es un hombre perfecto y Millie como que lo idealiza bastante. Y vamos a ver cómo es de que esta situación como que se va volviendo cada vez más tensa hasta que algo va a pasar y el plot twist de este libro realmente no lo vi venir. Así que vamos a ver que Millie tiene que vivir experiencias no muy gratas. Todo indica que esta familia no es normal. Hasta el jardinero le dice que lo mejor es que se vaya porque en esta familia algo están ocultando, algo muy grave. Y hasta la niña es una niña problema y no le va a hacer la vida sencilla a esta mujer. Así que vamos a ver que este misterio está muy bien llevado a pesar de que es un libro que es muy doméstico, es un thriller extremadamente doméstico. Te engancha y como que tú no puedes parar de leer hasta que lo terminas y dices ¡guau! ¿Cuál fue mi sorpresa? Que apareció el segundo libro. Yo dije bueno, este libro tú lo puedes leer y dejarlo y no pasa nada, pero tú quieres saber qué pasó con Millie después de los sucesos de ese primer libro. Así que llega el secreto de la asistenta, ella sigue trabajando para familias, ella sigue en cierto grado ayudando a mujeres pues en las cosas del hogar y así. Y vamos a ver de que aquí la familia Garrett va a contratar sus servicios, el señor Garrett le dice ven a Manhattan a mi ático y ayúdame a arreglar la casa. Pero ella desde un principio se percata de que realmente sus servicios no son muy solicitados. La casa siempre está bien, se le da muy bien la cocina o eso dice y pues ella va a hacer lo posible pues por mantener todo bien, todo en orden. Pero algo está pasando con la señora Garrett, ella está constantemente en la habitación de invitados, se la pasa llorando y ella siente que el señor Garrett probablemente está abusando psicológica y físicamente de su esposa. Y va a hacer todo lo posible por ayudarla. También me gustó esta segunda entrega, es cierto que el plot twist también no me lo vi venir, realmente me sorprendió muchísimo. Yo ya me esperaba que lo que me estaba contando Millie no era la verdad, porque el primer libro como que uno ya aprende a ver esas cosas que hace Frida Matfaden en sus libros, de hacernos creer una cosa y resulta ser otra, pero ese plot twist realmente como lo hizo y como lo generó me gustó muchísimo. Y miren, Millie, Millie tiene mucho rencor y odio dentro y lo va a sacar en ese libro y me encantó la forma de actuar, lo inteligente que es. Realmente me gustó como llevó la situación y como fue llevada poco a poco a verse envuelta en algo que ella no quería ni esperaba. Y eso me gustó bastante. Y ya llegamos a la tercera parte que es La asistenta de Vigila que fue publicado este año. Los dos primeros los escuché en audiolibro y bien, o sea, me gustó muchísimo la narración y cómo nos lleva la narradora durante toda la historia. Pero este todavía no está en audiolibro, así que lo leí en Kindle y pues me gustó. Aunque el tono del libro cambia totalmente, desde un principio vemos a una Millie totalmente cambiada y ha cambiado tanto que hasta el don de cocinar que se veía en los dos primeros libros no se ve acá y me sorprendió bastante, ¿no? O sea, ahora que estoy recordando los dos primeros libros caigo en cuenta de que esta Millie es totalmente opuesta a la que vimos en las dos primeras entregas. Pero es que la vida de Millie ha cambiado y yo considero de que ella no puede ser la misma de los primeros libros. Ella aquí en este libro ya es una mujer casada, tiene dos hijos, una niña de 11 años y otro de 9. Y se le ve la oportunidad de irse de un apartamento pequeño en Nueva York y irse a una zona residencial bastante buena, donde va a poder ver a sus hijos crecer en comodidad y va a tener colegios mucho mejores donde los tenía anteriormente. Entonces vamos a ver de que obviamente las dinámicas familiares van a estar a la orden del día y pues Millie ya no va a ser la asistenta, sino que va a requerir como la ayuda de una. Y pues estas dinámicas son muy diferentes a lo que yo esperaba porque ya vamos a verla del otro lado. Ella siempre era la que entraba a un hogar. Aquí vamos a ver cómo es el hogar de Millie. Así que vamos a ver cómo es de que ella llega al nuevo vecindario y se percata de que tiene dos vecinas bastante interesantes. La primera trabaja para una inmobiliaria y es una mujer muy bella o eso no lo dan a entender. Y como que tiene intenciones con el esposo de Millie y esta situación Millie tal vez no la sepa llevar muy bien, a pesar de que un inicio nos dice que ella confía plenamente en su esposo. Y por el otro lado hay una vecina que se mete en todo y que vive fisgoneando a los nuevos vecinos y pues obviamente a nuestra señora que trabaja en la inmobiliaria. También hay una asistenta allí que yo pensé que iba a tener como más relevancia porque pues en el título dice la asistenta te vigila. Pero pues realmente considero que la hubieran podido quitar de allí y no pasa nada. Realmente pues sí ayuda como a generar la tensión durante la trama pero pues no se me hizo tan vital como en los dos primeros libros. Igual el tono del libro también cambia, el plot twist también está presente y creo que ese es como el detalle que a mí me gusta de los libros de Freda Matfaden. Que nada es lo que parece y pues yo ya alcanzaba a vislumbrar que estaba pasando por ciertas situaciones y yo decía algo está pasando hasta con los hijos de Millie. Porque pues algo malo estaba ocurriendo pero pues el plot twist no me lo esperaba de parte de quien lo hizo sino que yo pensaba que iba a ser otra persona. Por ese lado me pareció bastante interesante y me pareció que estaba también muy bien llevado y pues a mí me gustó. He escuchado que muchas personas como que no les gustó esta tercera entrega pero es de que si ella hacía la misma fórmula del primero y el segundo iba a volverse inverosímil las historias. Como que no aguantaba. Igual disfruté los tres libros, se me hacen excelentes e ideales para iniciarse en el género negro. Si a ustedes les gusta el thriller doméstico no los va a dejar nada indiferente y si ustedes están empezando con el género no se lo pueden perder. En conclusión considero que sí voy a seguir leyendo a Freda Matfaden. Me gustó muchísimo las tres entregas, obviamente me gustó una más que otra. La primera para mí fue inolvidable porque pues fue un encuentro muy interesante pero si me pongo a analizar los tres libros creo que el segundo fue el que más me gustó de los tres aunque los tres los disfruté como nunca. Y ya eso es todo, eso era lo que les quería contar acerca de nuestra queridísima Freda Matfaden para que no se la pierdan. Ya a fin de año va a publicarse otro libro de ella pero creo que es independiente a la asistenta y en enero también van a publicar otro. Así que vamos a tener a Freda Matfaden para rato y yo les voy a traer todos los chismecitos y todos los libros de ella mientras me gusten. Si no me gustan pues se los contaré en Instagram y les diré algo se dañó dentro de mí porque pues ya no me gusta o si me gusta y tal. Así que vayan y síganme también en todas mis redes sociales y recuerden que tengo Facebook, Twitter e Instagram donde les iré contando todo lo que voy leyendo en tiempo real. Que tengan lindo día. Adiós.